¿Qué le pasa a mi car, eh? ¿Qué al ilusero? Seguro que fue a la tienda donde fue Galilea. Galilea Montijo dejó a todos boquiabiertos porque apareció con su novio en el carnaval de Río. Ve nada más, mira. ¡Guau! Feliz de la vida. Y sacó una ropa que yo no sé quién se la hace. Oye, mira el gentío allá atrás. Mira. En la favela. Qué buena foto esa, eh. Qué buena foto. Yo siempre he querido tener esa playera. No sé por qué me... No, yo siempre he querido tener ese cuerpo, pero... Aquí, aquí. Ahí va, luego, luego. ¡Ay, luego, luego! ¡Ay! Cómo son de verdad. Hasta se parecen al monstruo de la laguna. Ya saben quién es el monstruo de la laguna. Oye, déjale, le doy un traguito porque como que no le hallo hoy. Pues muy bien, mi Gali se... No, no, no. Hubiéramos sacado todos los vestidos que sacó Gali. Pero, pero... Muy exótica. Pues es que hay cosas que si no te pones en el carnaval de Río, ¿dónde te las pones? Ah, en ellos se los pone a las nueve de la mañana. En el programa a veces sale que dices... Nueve de la mañana y ella ya está, bueno, ya lista para en la noche. Ya, hay mi Gali precioso. Ah, es... Oye, y los que estuvieron en hoy también hace unos días fue Jessie y Joy, que ahora hicieron unos conciertos en el Coloso de Reforma. Pero claro, ahí pudimos platicar con Joy, que ya es mamá, que ha tenido muchas presentaciones y que le da tiempo de hacer todo. O sea, ella es de estas mujeres modernas que hacen una cosa y otra. Vamos a ver. Me recargan de energía, ¿no? Están en una edad espectacular. Mi nene tiene dos, mi nena tiene cuatro, el chiquito casi cumple tres. Y están en una etapa en la que quisiera detener el tiempo. Y al mismo tiempo, todo esto está pasando con Jessie y Joy. Me trato de dividir lo más posible. Obviamente mi prioridad siempre son y serán ellos. Y trato de que el público también tenga mi 100%. Entonces, es bonito para ellos como también entender este balance. Claro que cuando me voy, lloran y me dicen que por favor no me vaya. Y últimamente, bueno, no, desde más chiquitos, pero ahora que ya lo entienden más, les digo, mira, tengo la grandísima fortuna de hacer algo que amo hacer. Me voy a ir, te voy a extrañar, pero voy a disfrutar ese tiempo. Tú disfruta ese tiempo que estás aquí con mami, porque obviamente se quedan con mi esposa. Y es como que sepan ellos que también pueden ver hacia el futuro y decir, no voy a ver el trabajo como algo que no quisiera hacer. Todo eso les dice a los niños. Oye, pero ella tiene su pareja, que es... ¿Cómo se llama? Tiene a su esposa y que también, bueno, ¿te acuerdas que cuando dio a conocer que su pareja era una mujer y que se iban a casar? También fue como que a la gente le llamó mucho la atención. Fue un momento en el que no era tan natural todavía decirlo y entonces a ella le costó contarlo y ya, mira, ya pasó el tiempo, ya tiene ahí a sus dos hijitos, están felices. ¿Cómo va evolucionando todo? Afortunadamente. Pues sí, hubo dos cumpleaños muy importantes, ¿no? Hoy en estos días. Es la nada más y nada menos que mi querida Alejandra Guzmán. ¿Cuántos cumpliría? 56. ¿Cuánto? 56, sí. Ay, qué, 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 si no fuera por... Qué joven, ¿no? ¿Verdad? 56 años cumplió por lo que... Sí, sí, ya. Fue y la pasó con su madre, con doña Silvia, en el festejo. Y allá, mira qué bien se ve, Silvia. Sí. Mira qué bien se ve. Bendito sea... Mira qué buen pastel. Está padrísimo el pastel. Me encanta. Pastel. Me encanta el pastel. Pero mira qué bien este... Sí, qué bonita. Y fíjate que yo... Ya ves que habían dicho que estaba muy mal, que no sé qué tanto. Yo hablé con Efi, porque en eso que supe que alguien había dicho que estaba muy mal, no sé qué, le hablé a Efi, su asistente de la señora, y le dije, oye Efi, ¿cómo está mi querida Silvia? Ah, muy bien. Ahorita se la paso. ¿Ah, sí? Y me la pasó, dijo, le están haciendo como un masaje o una cosa así. Silvia, ¿cómo estás? Ay, bien, Pepillo, ¿y tú cómo estás? ¿Dónde has andado, baquetón y todo así? Le dije, no, bueno, pues la verdad que sí he andado por aquí, por allá. Y le dije, pero vamos a comer, ¿no? Sí, vamos a comer, total, que a ver, la semana que entra, yo creo, nos vamos a comer y ya les contaré cómo está mi hermosa reina hermosa. Ay, qué bueno, qué bueno que saber que está mejor. Sí, sí. Sí, qué bueno que se recuperó. Oye, y el segundo que cumplió años fue Mijares, él cumplió la Guzmán 56 y Mijares 65, y lo que más llamó la atención del cumpleaños fue una fotografía donde trae unas botas muy chistosas. Mira. Muy chistosas, no, muy chistosas. Mira las botas de Mijares. Ay, ¿qué le pasa a Mijares? ¿Qué le pasa a Mijares? Seguro que fue a la tienda donde fue Galilea. O sea, me robaste la palabra. Te voy a decir una cosa, ahora que fuimos a León, con el programa hoy. A León, cuando digas León, hay que hacerle así. Cuando fuimos a León. Así. Anduvimos la Gali y yo por todas las zapaterías, porque la Gali quería unas botas como esas vaqueras, pero con brillitos. Entonces, ahí anduvimos por todas las tiendas. Le voy a decir que Mijares ya encontró dónde las venden. ¿Quién? Ay, yo sé dónde. Y le hicieron un montón de... Bueno, primero, feliz cumpleaños, Manuel, que vengan muchos años y muchas cosas buenas. Felicidades. Felicidades. Le pusieron muchos memes y entonces todo el mundo le ponía, ¿por qué le quitaste las botas a tu hija Lucerito? Que si le había quitado las botitas del mago de Oz. Que si quién sabe qué. Que ni Lucero se atrevió a ponerse esas botas. Se lo traían en salsa al pobre Mijares con sus botas. Es que ahora que están tan de moda las botas vaqueras, pues dijo, estoy in. Pues yo también voy a buscar. Ya ves que cuando me dijiste que viniera de tenis, vine de tenis. Las que nunca te trajiste fueron las de la nieve. Ay, las de... Pero no las regalé, mi sobrino ya se fue a Bale. ¿Por qué? Y apenas iba a ir a León este fin de semana. Pero bueno, si las traigo, ¿me va a sudar el cacle? O sea, ¿cómo? Traigo. ¿Las traigo? Sí. Ay, sí. Bueno, acuérdeme. Yo me voy a traer unas botas que me regaló la Gali cuando andamos ahí buscando. No había de brillitos, pero me dio otras que también están muy peculiares. Vaqueras, me las voy a traer. Venimos de botas. Venimos de botas. Viernes de botas, ya dijimos, ¿eh? No le vayas a sacatear. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan José Origen y quiero invitarlos a que no se pierdan, bueno, el contenido de Con Permiso en el canal de YouTube de Mi Cable. Este, ¿saben para qué? Suscríbanse y activen la campanita para que se entiende todo lo que aquí contamos. Te lo quiero.